Internet a un paso de tu casa Camilo es un chico que estudia acá en el colegio, él participa acá en el kiosco digital y está activado también para participar en la empresa de canotaje, todo lo que trata del turismo acá en Cubarral entonces él va promocionando tanto allá como acá, nos hace partícipes subiendo todo a redes sociales entonces es una gran ventaja para todos tener el apoyo de él La Hacienda Ventura está ubicada en Centro Poblado Puerto Ariari allí prestamos el servicio a los turistas de rafting y de varias actividades que tenemos donde vienen personas de Rusia, Francia, China y agradeciéndole a lo del kiosco digital hemos podido desempeñarnos más en lo que es redes sociales pues esta zona es muy rica en biodiversidad además su geografía se presta muchísimo para practicar actividades de turismo y aventura estas actividades son muy buenas para la comunidad porque traen ingresos para todos los sectores tanto hotelero, tiendas, guías, las personas de la comunidad y mucho más para un sitio tan alejado como este convive digital más cerca de tu casa emprende, crea, ayuda solo faltas tú tecnología en la vida de cada colombiano vive digital la velocidad guantándola tanto la velocidad guía respecto al y lobbying mess y amigos vamos dar la